Vaya, continuamos con este bonito video. Hoy los bichos ya echaron el arroz a freír. Si nos queda bien ahorita, ya lo ruego. Ya lo pueden cazar. Ya lo pueden cazar. Ya nos pueden cazar dos. Va, que ya no llenó. ¿Con la misma? ¿Con la misma, sí? Ya no va a ser muy bien. ¿Solo con la misma? Solo con la misma. Yo creo que hay alguien en el suelo recogida el arroz. Cuando vienen armando, ahí va a estar agachadito recogiendo el arroz. El sabrosiado. Aquí están echando el sabor. ¡Arroz hueco, el tornado! ¡Arroz hueco! ¡Arroz hueco! ¡Arroz hueco! ¡Arroz hueco! Ahí la planteamos. Ahí quemamos las casas. De azúcar, no vamos a matar. ¿Ya no vas a comer, Dios? Ya no, ya te gusto. Ya no, no pasa. Más pesado se siente este volado ¿Y cómo lo hace para acá, para allá? Yo te voy a meter la cuchara ¿Cuánto que le eches de sal, Karim? ¿Ya le echaste la sal? El mero sabor La medida que yo quería Qué rico huele mucho Más bueno se va a quedar en la noche Más bueno se va a quedar en la noche Más bueno se va a quedar en la noche Más bueno se va a quedar en la noche Un poquito más Chale chale sin miedo Chale más Bien Bien A ver A ver si queda sopa A ver como nos queda la sopa ahí Dale, escribe como Armando Dale, dale Es arroz frito Pero aquí le echamos agüita A ver Yo estoy haciendo chile Yo estoy haciendo chile Yo estoy haciendo chile Yo estoy haciendo chile Ya vamos a ver como les va a quedar el arroz A estos Bichos A ver si ya A ver si ya se pueden casar Creo que sí Creo que ya tengo la edad ¿Qué? Te falta un poquito Ok Bueno y continuamos ¿Con qué vamos a continuar hoy? Bueno ahorita lo que vamos a hacer Lavar los tomates Para preparar el rico chenol A ver como se ve Armando se ve Pues si Nos somos los cocineros pues Vamos a probar Que lo proben pues Vamos a lavar chile Jalapeño Miren para Cuando estemos haciendo la carnita Ahí tiene el cebollín Y este Ogarito loco Y después los cebollín Lo hago primero Miren muchachos Aquí ya huele A la fecilla Mira como va ya la sopa de arroz ¿Vaya sirviendo? ¿Vaya sirviendo? Aquí está Henry lavando los tomates Para hacer el chimolo Esperando el coche Llego ¿Vaya? ¿Vaya? ¿Vaya la carne? Cuando pasamos los chiles a la peña, muy bien, de lo que no debe faltar, cuando ya haces una carnita, una ya asada. Y el olorcito también. Ya está aquí, vean, picando el tomate. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Mujer que hay la ayuda? A ver, vamos a ayudar. Ahí, mirá que... ¿Cómo estás? Así ahí. Con los cuerdos, ¿no? Está rico, va a ver. Como que le echan de esto a los costeles o algo así. Sí, y donde se... se le echa a la... a la carne, a la sopa de gallina, todito, lo que puede usar. Un gran cerro. Un gran cerro. Tu puedes tener una pierra. ¿Qué? Un gran cerro. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. Miren la piojosa ahí. ¿Ya estuvo el arroz? Sí, ya estuvo ya. Vaya, ya estuvo el arroz de los muchachos. Ya lo hicieron. El café está cociendo brando. Tienen ganas de café, dije los bichos. Esos con el vapor se van a ir cociendo más. Yo aquí picando el chimón, miren. Vaya Henry, ya probé el arroz. ¿Cómo está Henry? Está pero delicioso. Yo con ganas con mi platazo ya. El hambre tiene ya. Sí, pero hay buen punto. Ya pueden ganar. Vaya este. Solo estas cosas que van a hacer los bichos aquí. Lo demás lo van a hacer en el en vivo. En el en vivo se va a asar la carne. Y se va a comer. Para los más principales. Ajá. Ahorita solo están preparando todo. Ya teniendo todo listo ya. Para cuando las bichas vengan. Solo vengan a comer. Porque era el reto que les había puesto Guanajito. 16. Ahí. Sí. Gracias Guanajito. Gracias Guanajito. Gracias Guanajito. Estaban siempre apoyando. Así es. Él quiere mucho Guanajito. Igual a Don Salvador también. Igual a los demás suscriptores. Y todos. Que están pendientes ahí de nuestros videos. Y les agradecen mucho ahí. Bendiciones para todos. Para todos. Que Diosito lo parte. Que los tengan lentamente. Así es, que los tengan lentamente ahí. Porque los hieren más. Porque los híren más. Y todos los freos, los híren. Alguien. Vaya con este bonito video. Los vamos a ir despidiendo ahí. saluditos y bendiciones a todos los suscriptores que siempre están pendientes de nuestros videos, les agradecemos mucho allí, y ahí viene una perdida y ahí viene también otro espanto allá está allá con frío saluditos y bendiciones saluditos y bendiciones saluditos y bendiciones